¡Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras! Estamos en Las Rosas, provincia de Santa Fe. A pocos metros del casco urbano, aquí en el campo, nos recibe Federico Poncio. Federico, forma parte de una familia muy tradicional de esta ciudad, que tiene un establecimiento, la Renania, que en este caso está produciendo ovejas, es una raza, la Texel, que es bastante característica y nos va a contar un poco de qué se trata. Fede, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Por favor, gracias a usted por venir, por ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, nosotros más o menos acá lo que hacemos es puros por cruza. Estamos, como decías vos, con la raza Texel, que es una raza cárnica, que tienen una buena característica en ese sentido, que es que, bueno, tienen un rendimiento arriba del 50%. Son animales que convierten muy rápido el alimento, poco alimento en muchos kilos de carne, así que la idea es potenciar esa actividad para vender reproductores. Y a su vez también tenemos una majadita general para lo que es el mercado de carne. Así que, bueno, es más o menos lo que venimos haciendo hace ya año y medio, más o menos, que arrancamos con la actividad, digamos, a full. Antes la teníamos a las ovejas para comer un cordero, como se dice en el campo, cada tanto. Y bueno, dejamos la actividad de las vacas, que tuvimos varios años también. Y bueno, para aprovechar los espacios que todo campo tiene en desuso, o que no se utilizan, decidimos ingresar en esta actividad. Y bueno, estamos aprovechando alrededor de 3 hectáreas que no se utilizaban para otra cosa, haciendo corrales y bueno, y el tema también pasa por aprovechar el campo agrícola que también explotamos para generar el alimento para esas ovejas. Y bueno, es todo un circuito que se va abasteciendo solo, digamos. Yo soy séptima generación de productores agropecuarios, chacareros, que bueno, eso me da la posibilidad de tener un montón de herramientas y materiales que fui reutilizando, que eran de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi padre, y bueno, con eso logramos hacer las instalaciones que hoy se ven. Y bueno, un punto de partida ya tenemos para empezar a crecer y a darle una mayor importancia e inversión para tener mejores instalaciones. ¿Cuántos animales tenés aquí? En este momento hay alrededor de 150. Lo que es la majada de ovejas texel puras, hay alrededor de 70. Acá atrás mío se ven algunas de las hembras, de las madres, y acá es el destete de algunas crías que ya están listas para empezar a prepararlas para la comercialización. Y bueno, ese es más o menos el stock de animales que hay hoy en día. ¿Hoy cuántos reproductores estás sacando mensualmente o anualmente? ¿Cómo es la cuenta que hacen? Y en este momento, digamos, como te decía, hace un año y medio que arrancamos. Todavía no tengo una tendencia como para decirte son tantos, pero este año van a salir alrededor de 30. Que nosotros, bueno, como te decía, un año y medio atrás habíamos arrancado con pocos animales como para conocer la raza, que esto no sea algo que no podamos aprovechar ni darle una mirada seria, digamos. Entonces vamos de a poco, pero bueno, este año tenemos una cantidad un poquito más que el año pasado y alrededor de 30. ¿Cómo es la alimentación? Y nosotros hacemos base de alfalfa con rollos que tenemos sembradas unas 10 hectáreas de alfalfa acá que, bueno, por temporada nos dan alrededor de 200 rollos, 250, que algunos los vendemos también, los comercializamos y los vamos aprovechando para los animales. Y después se le da una ración diaria de maíz con algún balanceado, pero no comen más de 500 gramos por día de maíz con un 15% de balanceado, mal alfalfa. Así que es más o menos en verano esa es la dieta. Después en invierno aprovechamos los rastrojos también. Y bueno, la oveja come todo, digamos, no hay maleza para la oveja. O sea que en invierno los largan al campo, pero en verano están confinados. Exactamente, confinados, por una cuestión sanitaria, no levantan tantos, como decirte, parásitos del campo. Al comer el rollo tenemos una tranquilidad. Aparte las evaluamos continuamente, no desparasitamos al voleo, como se dice, solamente a los animales que tienen algún síntoma. Y bueno, eso genera que no haya resistencia a los parásitos y que sean animales un poco más naturales. ¿De dónde es esta raza, el origen? Y esta raza proviene de una isla de la isla de Texel, que es una isla holandesa, que tiene unas características particulares. Y bueno, en Argentina ingresó a través de Uruguay alrededor del año 70. Y bueno, se entró a diseminar por Argentina lentamente, pero de a poco yo veo que hay muchos que van encarando esta raza porque, como te digo, tiene condiciones cárnicas muy especiales y es muy convertidora, digamos. Pero bueno, yo me interesé en esta raza hace alrededor de 7, 8 años que empecé a averiguar, investigar y hasta que, bueno, tuvimos las condiciones como para poder traer animales. Y bueno, no dudé en traer esta raza porque, como te decía, el rinde que tiene es espectacular. Y bueno, esa es más o menos la historia de la raza en Argentina. Fede, danos algún dato de los controles que ustedes hacen del aumento de peso de estos animales. Y bueno, promedio, hay animales que, bueno, hablando de texel, obviamente, están convirtiendo arriba de 500 gramos por día en ocasiones. Y la verdad que es súper satisfactorio. Van desde 400 hasta 530 gramos por día en algunos controles que hacemos y realmente es súper lativo. Cuando un cruzado o un mestizo, por así decirlo, te convierte 300, 350 gramos por día o menos. Así que realmente estamos muy conformes con lo que nos están brindando las ovejas texel. Y otro dato importante que lo dijimos en el comienzo de la nota, es que la producción de los animales y la producción de los alimentos para estos animales la hacen ustedes aquí a metros, a lambrado por medio, ¿no? Exactamente. Acá tenemos unas 10 hectáreas de alfalfa, que, bueno, son de grupo 10, que dan alfalfa todo el año y, bueno, generan rollos, que lo damos como rollos nosotros. Y en ocasiones, en invierno, se pastorea, pero más que nada es para hacer rollos, que también se venden y tenemos una entrada económica por ese lado. Y aparte, bueno, están los rastrojos, como ves, de maíz, de soja, que acá la oveja aprovecha completamente todo lo que vos le brindás.